Buenas tardes con el comerciante de San Nicolás, para sacar mano y ayudar un tío aquí y un tío ya. Muchas gracias de San Nicolás, por ahí es un entrenador. Pasó un año arriba, vamos a tener gente con experiencia para ayudar al club. Muchas gracias de SMAC, pero tenemos gente para dirigir, así que hace falta venir a San Nicolás. Y Shaquille O'Neal manda un costo duro en la dirección de Paul Gasol, pensando que está bien y acaba. Mientras Charles Barkley avisa que hay posibilidades para buscar en la East Conference, están grandes y Derrick Rose está completamente recuperado. Shaquille Berti está trabajando como comentarista en TNT. Y para 10 años, Aruba Bank está patrocinando torneos de ténis en Eagle Sport Club. Y un día más, está exitoso. Es decir, es una mujer de Wimbledon que está trabajando con el árbol artificial. Es el 10 aniversario de Aruba Bank. El torneo fue muy exitoso. Es el porqué que seota la Alba Bank de O'Neal en Joc, y en mi 5 años. Es el 10 de la tarde, es más o menos principiante. Y otra en el torneo, pero en el torneo de Balacora. Nosotros decidimos de tener un buen fútbol, a ver no se va no se te es basa de acabo con el balón se bala de bons menos que cancha duro pero topo por un arribo jay y mucho tanto disfrutar sino opinante y gombala ranta daif tira cabezco y bala nanta más de besta herrón y cantidad de mucho cabina está algo increíble increíble eternas y mucho chiquito de mini ternas a comenzar un vida back y no se mira que bala correcta bonciva y alberto aquí así no me queda molita bonz bomb si esta idea de bala corana bala corta slow down speed de otro bala que me bala cora de basura bodale bala de slow down y mucho más tiempo para una barbada mucho en tanto hope y más slow con nosotros no tiene más energía con nosotros pero no está más slow con nosotros pero John y está aquí tenemos un smac que te quiere que algo para mucho en aquí tur luna lo está algo positivo porque me quiere mayor no me está gozando que muchos atongando por arriba y a ver artificial aquí sí seguro seguro lo cual va a mirar a ver interés de mucho no me te quiero un 5 a 6 aquí seguro a mí te ponen un viaje para luna pero a mí lo así el seguro seguro dos via para luna para mantener mucho no que activa pero generando su sea el torneo aquí en andia ruba banca en el eagle sport club exitoso también en toda otra categoría no sí sí de toda categoría no se ha surpassado más de 8 mucho se está algo bueno tengo categoría no se va de 14 mucho 16 mucho que me interesa grande y 8 categorías no se ha surpassado 100 participantes en total de 10, 12, 14, 18 y es chiquito no o John y botín un torneo internacional fin de cimón aquí vamos poner así aquí si se está y second dodge junior tennis tournament entre algún coach del caribe no sé bien qué idea es y por lo menos se hace en la mañana corzón y a hoy de dos se hace en la rúbana y está 31 1 con 2 jugadores de corzón están viniendo ya bien a cabo para motivo de la escuela no tiene algún tipo de lado pero no se está tomando cuenta y no lo jugamos ya bien a noche de sábado ya domingo la tarde la última final y para no estaría en la escuela de la luna no se encorzó el boneiro sirenán tengo confirmado que me más estará llamarse la soberanía 8 en 4 mucho interesado por bien y vamos a cuenta voy bueno tengo visto que estaba en un tremendo torneo pero el problema está sin tabuoco a el tb que boicotea un torneo caminos para mirar cuánto mucho a tibetecco torneo dan que dios con arroba banca para atrás ya dirás para el torneo pueda continuar con torneo que tiene 10 años me está queriendo que el tb me está un presidente que puede tomar la faja en el caso de un buen con este son que te manda no hay directiva toma de vista turco santo esto ya canícar ese es el problema que tiene antes un presidente con un ya canícar para esto y directiva y que ahora tiene un torneo dos tres dinám que va a organizar ese torneo pero en esta cobra ya no que hace nada nada por nada a pesar de deporte de ténis no por lanta cabez me neguita batata hopi año pasado está llegando a 18 años es 19 20 20 tienes bueno tiene torneo panán no el tb van pone manobra vos un potraga para ténis en esta visa baja en agua